En este vídeo vamos a ver qué información nos puede ofrecer las técnicas instrumentales de microscopía en cuanto al análisis de microcápsulas como del tejido tratado con estas. En cuanto al microscopio óptico, nos puede dar información sobre la caracterización tanto de las microcápsulas como de las emulsiones. Hay que comentar que, como sabéis, para obtener las microcápsulas, para realizar la encapsulación de un principio activo, en la mayoría de los sistemas de obtención de microcápsulas nos basamos en una emulsión, que es la primera fase de la obtención de microcápsulas. En este paso entre la emulsión y la polimerización, puede ser muy recomendable el uso de microscopio óptico para ver si una emulsión es estable o no. Además, la emulsión nos va a determinar el tamaño de las microcápsulas y la dispersión de estas, observando el tamaño del glóbulo que tenemos en la emulsión. Además, nos puede ofrecer información sobre la distribución de tamaños que vayamos a tener de los glóbulos con la emulsión obtenida. A partir de aquí podemos variar tanto las revoluciones o el tiempo de emulsión. En estas imágenes vemos dos emulsiones, en la cual vemos también la diferencia entre la cantidad de glóbulos que hay en la emulsión y el tamaño de estos. En la imagen de la izquierda podemos ver que hay una menor cantidad de glóbulos, pero el tamaño de los glóbulos es mayor que en la imagen de la derecha, que está muy lleno de glóbulos, hay una cantidad excesiva de glóbulos, pero estos son menores que en la imagen de la izquierda. En cuanto al microscopio electrónico de barrido, este es el más utilizado para caracterizar las microcápsulas y el tejido tratado con microcápsulas. Para caracterizar las microcápsulas nos puede dar información sobre el estado de las microcápsulas, realizar mediciones del tamaño de las microcápsulas para tener datos cuantitativos, nos puede ofrecer información sobre la forma que obtenemos las microcápsulas, incluso podemos saber si la membrana es lisa o es más rugosa, mediante la utilización de mayor número de aumentos y poder visualizar estos aspectos. En estas dos imágenes vemos a la izquierda que las microcápsulas están en un perfecto estado, son totalmente esféricas, hay una distribución de tamaños muy grande, pero en cambio en la imagen de la derecha vemos que las microcápsulas están en cierto modo deshinchadas y han perdido esa forma esférica que tenían inicialmente. Esto es debido a que se ha llevado a cabo ya cierta cantidad de liberación del principio activo, por tanto están un poco vacías. Aplicaciones a la hora de utilizar el microscopio electrónico de transmisión, nos sirve también para caracterizar las microcápsulas y con este podemos obtener información sobre el grosor de la membrana, visualizar el núcleo de este y las mediciones. Como resultado de este microscopio obtenemos la imagen de la microcápsula, pero esta microcápsula para obtener información del interior de la microcápsula vamos a tener que explicar un poco el funcionamiento del microscopio de transmisión y es que para poder obtener información de, o caracterizar las microcápsulas, estas tienen que estar en polvo en un estado seco, son dispersadas en un gel transparente, en una silicona y con un microtomo se cortan con capas de grosor de Armstrong, son nanométrico, para que los electrones, cabe recordar que en el de transmisión se basa en hacer pasar los electrones a través de la muestra. De este modo obtenemos estos resultados o estas imágenes. Podemos ver en la imagen de la izquierda que la membrana, bueno, en la imagen de la izquierda se puede diferenciar a simple vista lo que es la membrana del núcleo. A partir de aquí se pueden realizar mediciones para obtener información sobre el grosor de la membrana o sobre el tamaño o diámetro del núcleo. Además, si vemos la imagen de la derecha, vemos que la microcápsula está totalmente maciza, no obteniendo información sobre el, no viendo diferencias entre lo que es la membrana y el principio activo. Esto puede ser debido a que durante la síntesis de las microcápsulas, el monómero utilizado, uno de los monómeros utilizados en el principio activo, reacciona con este y por tanto se obtienen microcápsulas totalmente macizas.